¿Qué es la Fiscalía General de Quintana Roo? Según el dictamen pericial contable indica que el daño material causado hasta este momento es de poco más de 5 millones de pesos de acuerdo con la carpeta de investigación 229 del 2017. La orden de aprehensión fue girada por un juez de control y cumplimentada por los agentes en el Cerezo de Chetumal en donde el imputado se encuentra bajo prisión preventiva justificada por diversas carpetas administrativas y este miércoles fue trasladado de nueva cuenta al juzgado de Playa del Carmen para que se lleve a cabo la audiencia inicial donde seguramente será vinculado a proceso. Recordemos que apenas la semana pasada la Fiscalía obtuvo del juez de control la vinculación a proceso en su contra también por el delito de peculado, pero de la carpeta administrativa 227 del 2017 en agravio de la administración pública por más de 245 millones de pesos. ¡Gracias!